cuando estén operando los negocios en este sector, que al frente, en estos andadores, esos espacios estén habilitados como está en el medio de la Uplica. Creemos nosotros, son de las sugerencias que nos parecieron que tenían mucha validez, que eran muy legítimas, lo estoy comentando, que pudieran ser viables, pero requería de un estudio técnico que las áreas hicieron, las propuestas no las presentaron el día jueves, el mismo jueves se valoró y el día de ayer, viernes, se tuvo ya el dictamen por las áreas de obras públicas, de desarrollo urbano y o mapas, donde ha sido posible realizar estas adecuaciones que estamos platicando en este 100% del proyecto de Andador, se está modificando un 50%, donde se está dando, ustedes podrán ver, 10 espacios de estacionamiento en el área del Caicón, es decir, aquí estará el tránsito ininterrumpido por el Caicón Madero, y habrá estacionamientos en cada sector hacia el norte, en la acera norte y en la acera sur. Y esto sin impedir que se conviva con la promoción del Andador, porque las familias estén disfrutando de estas áreas. Y acá entre la avenida Madero y la avenida Obregón, todavía el área que se está habilitando como estacionamiento es mayor, tomando en cuenta la sugerencia principal de los comerciantes, yo les quiero decir que parte de los comerciantes que han manifestado, los que lo han hecho y aún cuando los que no lo hayan hecho, el interés es para todos, aquí hay negocios que están establecidos en estas partes de estos callejones, tanto en estos dos espacios y algunos por este margen hacia el Obregón, y todos tendrán su estacionamiento. Y eso facilita el que todo el día funcione como andador, y que en horarios donde estos negocios estén abiertos, tengan esos espacios de estacionamiento habilitados.